Su estilo grotesco y sus letras canallas hicieron historia en los 80. Germán Coppini fallecía ayer a los 52 años de edad, víctima de un cáncer que padecía desde hace tiempo. Líder de uno de los grupos que puso ritmo a la época de la movida, el punk rock de Siniestro Total nos dejó canciones míticas. Coppini dejó Siniestro Total para seguir creando clásicos, ya con golpes bajos. Sus letras cargadas de rebeldía pasaban la censura de la radio por los pelos. Jesús Ordobas fue uno de los que ayudó a que estas letras revolucionaran los transistores de todo el país. Casi me echan de Radio Nacional por poner sus canciones cuando me dieron la primera maqueta de Siniestro Total. Después de más de 30 años en el mundo de la música y cinco formaciones, el músico gallego preparaba su regreso para los próximos meses. Nunca dejó de trabajar en lo que más le gustaba. Estuvo varios días aquí, recibía a la gente, a músicos, estaba muy animado, proyectaba hacer cosas. Artistas y familiares le han despedido hoy en Madrid. Como decía una de sus canciones, hoy su marcha nos deja malos tiempos para la lírica.